Nuevo segmento de nuestro programa de hoy, volvemos ahora a la localidad de Las Varillas. Ya hace siete días atrás analizábamos parte de lo que la empresa TVH está haciendo sobre su línea motriz. Retomamos este tema con Luis Pérez, gerente comercial de la compañía. Analizábamos con él un poco lo que ha sido la distribución comercial de este nuevo implemento, a dónde están trabajando, las características y los desafíos que tienen hacia adelante con la línea motriz de TVH a nivel nacional. Comenzamos a transitar nuestros últimos minutos de hoy. En este tercer segmento volvemos a la localidad de Las Varillas, en el este cordobés, para continuar analizando con Luis Pérez la actualidad de la empresa TVH, el presente y el futuro de su línea motriz. Hemos diversificado bastante a pesar de que, como les decía, la cuestión geográfica fue tipo espiral y hemos empezado en la provincia de Córdoba. Pero ya tenemos manipuladores que están trabajando muchas horas diarias en tambos, en feedlot, en movimientos de megafardos, en movimientos de forrajes y también en la industria algodonera, en la provincia del Chaco, ya comercializamos dos unidades y están trabajando en toda la logística del algodón, en un mercado demandante muy interesante para este tipo de maquinarias. Hemos comercializado también en Tucumán, y se iría a parar a la producción de cítricos que se produce tan fuerte en esa provincia, por lo que tanto estamos diversificando y atendiendo los distintos mercados que demandan este tipo de maquinarias, que es realmente muy, muy ventajosa y de los cuales nosotros estamos ahora comprobando los resultados que se logran con la aplicación de un manipulador telescopico. Cuando comenzamos el desarrollo, vimos que era un implemento o una maquinaria que necesariamente se iba a imponer a futuro en la producción intensiva del campo. Si bien nosotros conocemos de primera mano y muy de cerca el mercado agrícola ganadero del país, porque hace muchos años que estamos comercializando y relacionándonos con los actores de ese mercado, en el caso particular del manipulador telescopico vimos que podía reemplazar a los cargadores convencionales, aventajándolo mucho en productividad, mucho en rapidez, mucho en confiabilidad. Hoy el campo necesita cada día más tecnificarse, achicar números, optimizar los tiempos, optimizar la mano de obra y el manipulador telescopico da una respuesta inmediata a esa realidad. De hecho lo estamos comprobando con números de ahorros muy importantes en la operatividad y especialmente en lo que es recurso humano y ahorro de tiempo, y por supuesto que redunda en un ahorro económico y eficiencia en la producción. Y entre 30 y 40% de ahorro con equipos convencionales es lo que hemos comprobado en este primer uso, por ejemplo en feedlot y en tambos. El hecho de la capacidad de carga y la agilidad de movimientos operativos hacen de que lo hagan extremadamente ventajoso. Ese ahorro que se ve reflejado en tiempo, en mano de obra, en combustible, llevado a la cuestión económica, estamos hablando de niveles de entre el 40 y el 50% de ahorro. Y como para poder cerrar este tema, otro de los puntos que tomábamos con Luis Pérez eran los desafíos hacia adelante. El futuro de la línea motriz, esto nos decía. Bueno, primero decir que el hecho de haber creado la división motriz de TVH significó haber tenido que incorporar el personal adecuado para esto. Así que lo primero el reconocimiento a Ingeniería y Desarrollo que se abocó al tema y que está trabajando fuertemente en él. Nos fuimos especializando, también desde lo comercial. Ahora llega toda la parte de la infraestructura. Para eso hemos tenido que incorporar más personal, personal especializado, tecnología e infraestructura. El hecho de crear ahora una nueva superficie cubierta apta para este tipo de tareas significó también la compra de maquinarias en el área de mecanizado, en el área de corte y plegado, la especialización del personal que ya estaba en fábrica y la incorporación de nuevo personal especializado. Eso va a hacer crecer en más de un 10% la planta operativa de la fábrica, o sea que vamos a llevar ya un total que superan las 10 personas que van a estar abocadas a esta línea motriz de TVH. y el permanente desafío a seguir incorporando tecnología porque consideramos que por ahí pasa la cosa, no ser eficientes en la producción para poder tener un producto accesible, digamos, a lo que requiere el mercado. Tanto sea desde lo económico, pero especialmente dando respuestas técnicas, efectivas a lo que el mercado requiere. Dejamos el este cordobés, dejamos las varillas, nos volvemos al centro provincial desde Córdoba con Fernando Esteban. Hablamos de apicultura. El momento de las abejas, lo trae ahora nuestro especialista Fernando Esteban. Y se realizó finalmente el Congreso de Apimondia en Estambul, Turquía. Esto fue el pasado mes de agosto y la concurrencia de público, conversábamos recientemente con algunos colegas, fue significativamente menor a la de otras oportunidades. Pasa que normalmente los congresos estos de Apimondia son organizados no solo por Apimondia, sino por un organizador local. Ese organizador local, generalmente vinculado, asociado al gobierno del país anfitrión, lo que suele hacer es pagarle la entrada a un buen número de apicultores locales para que estos puedan visitar el Congreso. Esto en esta oportunidad no se dio. ¿Por qué? Porque Turquía tuvo su Congreso en el año 2017 y ahora, en el 2022, fue realizado en Turquía porque no se pudo hacer en Rusia. Por lo tanto, de las 15 a 20 mil personas que normalmente suelen visitar el Congreso de Apimondia, este año apenas podíamos superar las 5 mil personas. Tuvo aspectos muy positivos. Entre los aspectos positivos fue que los interesados en el negocio pudimos efectivamente interactuar, conversar, encontrar puntos de encuentro que a veces por la multitud no se pueden lograr. Entre esos temas que conversamos fue, sin duda, el problema de la miel adulterada. La miel adulterada que fue noticia en los últimos años y que creíamos se había resuelto con el tema de la resonancia magnética nuclear. Lo sorprendente es que, a menos de un año o a un año de haberse determinado, de haberse fijado este estándar de la resonancia magnética nuclear, lo que dijeron los expertos es que hoy hay que tener criterio. Hay que fundar un criterio. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nuclear no es suficiente para determinar la genuinidad de la miel. ¿Qué significa tener criterio para los expertos? Que hay que complementar esta resonancia magnética nuclear con otros análisis que ya hemos conocido en otra oportunidad. En síntesis, aquella editorial que escribíamos en Espacio Apícola hace un año y medio, a principios del año 2021, se acaba de confirmar. La resonancia magnética nuclear es muy útil, pero no es suficiente. Final de nuestro programa de hoy, con este último tema, nosotros nos estamos despidiendo. Antes de dejarlo, le recordamos que en nuestras redes sociales nos podemos volver a encontrar, ya están figurando en pantalla, y por supuesto los comprometemos a que dentro de siete días nos reencontremos también en esta señal para seguir analizando el trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto, nos vemos en una semana.